Por su gran belleza, Dios guardaba para sí mismo un lugar junto al Mar Negro. Pero según la leyenda, lo regaló para agradecer la invitación a la fiesta que los georgianos celebraban durante el reparto de la tierra. Y desde entonces, Georgia, baluarte del cristianismo en Oriente y fiel protectora de su patrimonio artístico, ha sabido mantener en pie tradiciones únicas, conservar una biodiversidad superior a la de algunos continentes y transmitir el magnetismo de sus paisajes. El lema estatal, el poder está en la unidad, refleja la sabiduría de un pueblo que ha sufrido varias invasiones y conflictos bélicos, el último en el año 2008. Aunque es tan pequeña como Suiza, Georgia es grande en todos sus aspectos. Una nación progresista, abierta, con vocación europea y espíritu occidental. Un auténtico país del Cáucaso, donde se respira la alegría mediterránea. Una mesa exquisita y júbilo ambiental. Todo está listo para una ceremonia muy antigua, la Supra, en la que el Tamada, o maestro de Brindis, formulará sucesivos mensajes poéticos llenos de filosofía. ¡Gracias! 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 La costumbre de Brindar, cuya invención se atribuye en los georgianos, es una consecuencia lógica de la pasión que esta tierra siente por el vino. Y cuya demostración más palpable son los extensos viñedos de la región este de Cajeti, la zona con mayor producción y centro de la vitivinicultura nacional. En Georgia existe una rica aglutinación de variedades de uva, más que en ningún otro lugar del mundo. La mayoría utilizadas para elaborar caldos de alta calidad, tan prestigiosos como el Sinandali, Mukazani, Teliani o Napareuli. Todos ellos premiados con medallas de oro, plata y bronce en concursos internacionales. El reconocimiento mundial de los vinos georgianos es una consecuencia lógica del esmero y exhaustivo control selectivo que los recolectores efectúan durante el proceso de la vendimia. Una práctica que, según investigaciones arqueológicas, sitúa a Georgia como la cuna del vino, ya que su cultivo se realiza desde hace 7.000 años. Parece cierto que la palabra genérica para designar esta antiquísima bebida alcohólica proviene del vocablo georgiano, vino. Y en algunas marani o bodegas artesanales, como esta de la localidad de Gurjani, aún se pisa la uva en tanques de madera, para evitar que la semilla se rompa y le dé sabor amargo al vino. En Cajeti, casi todo gira en torno al vino. Y prueba de ello es la bodega del siglo XVI de Belisique, donde aún se utilizan los tradicionales cabeveri, toneles de barro enterrados en el suelo, para conservar una temperatura constante y lograr así una fermentación óptima. Estas uvas fósiles del Neolítico y el hallazgo de recipientes del siglo III a.C. prueban que desde la prehistoria el vino ha tenido un papel socioeconómico importante. Y también acreditan la contribución de Georgia al desarrollo cultural de la humanidad. Como la supra puede durar horas, llega el momento de interrumpir el clima de felicidad y lanzar un segundo brindis muy entrañable. En el llamado general de la mujer y el doctor, salario al mariduco y el de la mañana, al bueno de la mañana, llegando a una persona con su mano las personas que pueden venir a la comida. No, 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 no no, 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 no. Tbilisi, fundada como ciudad fortaleza en el siglo V, es la capital de la nación, su ciudad más grande y objeto de admiración de personajes como Tolstoy y Alejandro Dumas. Por ser un estratégico cruce de caminos entre Europa y Asia, la invadieron persas, bizantinos, árabes, turcos, mongoles y bolcheviques, sin que nadie haya podido borrar la enérgica creatividad artística de un pueblo que concibe la danza como expresión de la identidad caucasiana. Hace más de 1500 años, el rey Baktang I Gorgasali cazaba con su halcón por estas tierras. El ave de presa se lanzó sobre un faisán y éste, tras caer herido sobre una vertiente fluvial de aguas termales, se repuso y volvió a volar como si nada hubiera ocurrido. El rey, impresionado por el efecto curativo del agua, ordenó construir una ciudad que, con el paso de los años, se ha convertido en una urbe multicultural, con una población superior al millón de habitantes y en la que conviven pacíficamente más de 100 grupos étnicos diferentes. Cada rincón de Tbilisi es sugestivo. Su efervescente hechizo se propaga por esta metrópoli segura y hospitalaria, ya que los visitantes son un regalo de Dios. La evolución de la capital georgiana es muy superior al resto de los núcleos urbanos y zonas rurales del país. Tbilisi es un modelo de armonía, donde se conjugan la huella clásica con el modernismo arquitectónico Art Nouveau y el cultivo de las más refinadas disciplinas estéticas. Bajo la fortaleza de Naricala, en el distrito de Habanotubani, se hallan los baños públicos del siglo XVII. Poseen el don natural de las aguas sulfurosas, como bien observó el rey Bactang cuando decidió fundar la ciudad de Tbilisi, que en un principio se llamó Tipili, antigua palabra georgiana que significa agua caliente. Los viajeros que recorrían el oriente describieron el placer que proporcionaba el baño oriental mezclado con el masaje. El escritor moscovita Alexandre Puskin lo experimentó y dijo, no sentí el más pequeño dolor, sino un alivio asombroso. La sensación es indescriptible y el jabón caliente te envuelve como si fuese aire. Cerca de los baños de sulfuro hay un conjunto de edificios que simbolizan la tolerancia del país. La única mezquita del mundo en la que rezan juntos sunitas y chiítas. La gran sinagoga de los judíos, que frente a la invasión turco-otomana de la ciudad de Akalsike, se instalaron en Tbilisi a finales del XIX. La Sioni, o Catedral Ortodoxa Georgiana de la Dormición, sede de los Patriarcas Católicos de Georgia, hasta la consagración de la Sameva o Nueva Catedral de la Santísima Trinidad. La Iglesia Armenia de San Jorge, en cuya entrada está enterrado el poeta Sayyad Nova, llamado Rey de los Cantares. Y la Iglesia Católica de la Asunción. Finalizada la vendimia, en los distritos viticultores se celebran emotivos festivales folclóricos en los que se exterioriza la sociabilidad, el optimismo, la desbordante alegría de vivir en un país próspero y abierto, el apasionado orgullo nacional y la tendencia del pueblo georgiano a presumir en público de sus señas de identidad. Sus danzas, llenas de coraje, dejan un recuerdo imborrable. El fértil valle de Alazani, dentro de la región de Cajeti, tiene reconocimiento mundial gracias a la excelencia de sus cepas y por ser el germen de vinos sobresalientes como el Quince Marauli o el Gurjani. Pero este territorio, de clima suave y agradable, no destaca solo por su magnífica producción vinícola. En las casas rurales, con el delicado esmero que distingue a las mujeres georgianas, se desarrolla a diario una básica artesanía culinaria, como el soti, o gazas alargadas de pan rústico horneado al estilo tradicional. Y también curiosos postres como la churquela, un dulce confeccionado a modo de salchicha, hecho con el zumo de la uva blanca espesado y relleno de nueces, que una vez terminado se coloca en ristras para que se seque. Mucho de lo que se fabrica o cultiva en las aldeas, se vende en los mercadillos, donde reluce la frescura y el colorido de los productos agrarios. Pero lo que más llama la atención es la sonrisa a flor de piel y el gran sentido del humor de todos los comerciantes, una cualidad que permite el trato fácil. Esta es una de las recompensas más gratificantes que obtiene cualquier viajero cuando recorre la acogedora Georgia, tan compenetrada con la uva, una adorable joya que este generoso país ofrece al mundo entero. Yo creo que es un lugar ideal para la creación de la creación de la creación de la creación porque cerca de ahí hay muy altas caucasias montañas, y abajo está el Valle de Alazani. Y estamos bien protegidos de los fracos y fracos. Georgia es única con sus variedades de creación de creación de creación. Tenemos alrededor de 400 diferentes creación de creación de creación de creación de creación. Cignagi es una de las localidades más pequeñas del país, pero tiene la segunda muralla más larga del mundo después de China. Las reformas urbanísticas y su popularidad en toda la región de Cajeti la han convertido en un respetable enclave turístico, y dada su fama cosechera, en este lugar, llamado la ciudad del amor, también se celebra la vendimia. De nuevo la danza confirma que uno de los preceptos vitales del georgiano es pasarlo bien y disfrutar al límite de la vida. Para hallar el resplandor humano hay que retroceder a la prehistoria. Al sur de Tbilisi habitó el Homo Georgicus, el origen de la primera civilización europea, según los vestigios óseos encontrados en este yacimiento arqueológico, único y de importancia mundial. En Tbilisi habíamos encontrado los primeros humanos en África. Esta escala es 1.8 millones de años. Esta es la mayor presencia de humanos en África. Esta es la mayor primitiva de humanos en toda la Eurasia. La ciudad de Uplisí que se fundó 1.600 años antes de Cristo. Y aunque los mongoles destruyeron gran parte de las 700 cuevas originales, hoy quedan unas 270, habitadas por tribus locales y monjes hasta finales del siglo XVIII. En el tercer brindis de la Supra se acentúa la sensible elocuencia del Tamada. El monumento sería la primera escala. de Javari está en la colina donde Santanino erigió una cruz de madera que simbolizaba el triunfo del cristianismo en Georgia. Nino llegó a Mesqueta, antigua capital de la Iberia caucasiana, en el primer tercio del siglo I d.C. Y tras curar de una grave enfermedad a la reina Nana, ésta se convirtió y mandó construir la primera iglesia cristiana del reino, Svetis Koveli, luego transformada en catedral. Dicen que se edificó encima de donde está enterrada la túnica de Cristo y sobre la tumba de Sidonia, hermana de un judío que trajo la venerable prenda del Gólgota. Allí creció un ciprés, se taló y por las oraciones de Santanino, un pilar de los siete que debían sustentar la iglesia, se unió al árbol cortado. Además de la pila en la que parece bautizaron a Miriam III, el rey que en el año 337 estableció el cristianismo como religión oficial de Georgia, hay una réplica simbólica de la capilla del Santo Sepulcro de Jerusalén, para recalcar que Svetis Koveli es el segundo lugar más sagrado del mundo. Esta catedral, Patrimonio de la Humanidad, también contiene la tumba de Bactán I Gorgasali, la del último rey georgiano, Giorgi XII, y la de su padre, Erecle II, decorada con un honorable escudo y un sable. Una curiosa esfera zodiacal que rodea la figura del Redentor, frescos del siglo XIII, y el monumento funerario de Santa Sidonia. La Reserva Nacional Tuseti es un prototipo de gestión integradora porque cumple tres funciones. La promoción del ecoturismo, la defensa forestal de 28.000 hectáreas donde viven animales tan amenazados como el tetrahogallo caucásico, y el amparo de más de 50 pueblos nómadas con sus monumentos de valor histórico. Tuseti, una de las zonas más bellas de Georgia, está al noroeste del país, y visitar cualquiera de las siete aldeas principales, por ejemplo Senaco, aporta una experiencia insólita. Estas gentes que hablan un dialecto propio, disfrutan de un feliz aislamiento y residen en casas rudimentarias que conservan los encantos tradicionales de antaño, siempre se muestran hospitalarias y abren las puertas de sus hogares para compartir los quehaceres domésticos cotidianos. Un ejemplo es su forma de elaborar el sabroso y típico dumpling llamado kinkali, una bola de masa de harina que se rellena con un picadillo de carne condimentada y a la que se le aplica un suave trenzado antes de echarla a hervir. El arte culinario es espontáneo en los habitantes de Georgia. Dondequiera que uno esté, se detecta un saludable culto hacia todo lo que tiene relación con los placeres de la gastronomía. Solo basta pasear por alguno de los bulliciosos mercados del país para comprobar la inmensa oferta de productos destinados a satisfacer los paladares más exigentes. La vida ciudadana nada tiene que ver con la supervivencia a dos mil metros de altitud. Senaco, donde solo hay dos familias todo el año, sufre duros inviernos que impiden el pastoreo. Ante la adversidad, la mayoría de los errantes tusetianos se mudan a las llanuras cálidas de Cajeti. Y sus chozas simples reflejan capacidad adaptativa. Su fuerza y resistencia hace honor al dicho georgiano de que una persona puede florecer de una piedra. No hay otro lugar en Georgia donde se puede encontrar tanta variedad natural como en el Parque Nacional Vaslovani, al sureste del país. Ante la adversidad, la adversidad de Cajeti. Ante la adversidad, la adversidad de Cajeti. Ante la adversidad, la adversidad de Cajeti. Uno de los trece padres asirios que llegaron a Georgia para fortalecer el cristianismo, David Gareja, está enterrado aquí, y sobre su tumba hay una piedra que simboliza el recuerdo material que el insigne patriarca se trajo de su viaje a Tierra Santa. Por eso se dice que un tercio de la santidad de Jerusalén se halla en este grupo de 19 monasterios excavados en la roca, que lleva el nombre de su fundador, David Gareja, y que aún está habitado por monjes en la actualidad. Esta ciudad, fundada por David Gareja en el siglo VI d.C., siempre ha sido un centro de peregrinación constante. A pesar de las agresiones mongolas y los sangrientos ataques turcos, la actividad solo se interrumpió en la era soviética, porque las tierras colindantes fueron utilizadas como base militar durante la guerra de Afganistán. Junto al río Mkabari y dentro de la región Samsge-Jabaketi, Barcia es otro monumento cavado en la piedra. Esta colmena rocosa sigue cuidada hoy por monjes que conservan intacto el recuerdo de la reina Tamara, la mujer que terminó esta obra magna 50 años después de que su padre el rey, Giorgi III, comenzara a construirla para que sirviera de refugio en caso de invasión. De niña, Tamara se perdió en estas cuevas y chillaba, ¡ac Barcia, estoy aquí tío! Grito que dio nombre al lugar. Es una leyenda, pero lo cierto es que Tamara convirtió Barcia en un relevante núcleo de cultura y arte, tanto que inspiró al humanista georgiano Sota Rustabelli en su poema El caballero en la piel de Pantera, un canto al valor y la lealtad que mantuvo viva la llama de una independencia nacional lograda a finales del siglo XX. Uno de los mayores éxitos del rey David IV Bagrationi fue el conjunto monástico de Gelati. Con esta maravilla arquitectónica próxima a la ciudad de Kutaisi, David justificó su apodo de El constructor, ya que uno de sus empeños era convertir Georgia en un foco de cultura. En Gelati reunió a célebres eruditos para crear un centro intelectual que floreciera como una segunda Atenas. Por voluntad propia, David, gestor de la edad de oro de su patria y defensor infatigable de la tolerancia multiétnica, está enterrado en la entrada del monasterio para que todos los georgianos pisen el corazón de uno de sus personajes más queridos. José Stalin fue otra figura georgiana de gran relevancia en la historia mundial. Nació en esta casa de Gori y con este vagón blindado recorrió toda la exunión soviética. Recuerdos del dictador se conservan en el Museo de la Ciudad, que irónicamente fundó David el constructor, el rey más idolatrado de Georgia. El Parque Nacional Borjó-Micaragáuli está en el centro del país y su extensión equivale al 1% del territorio de Georgia. El área boscosa conserva su estado virginal y hay numerosas especies animales, como la cabra bezoar, que era numerosa en el pasado, desapareció totalmente y hoy se inicia. Intenta reintroducir en estos parajes montañosos, bajo una pauta de semi-cautividad. Borjó-Micaragáuli, influido por la atmósfera mágica del Cáucaso menor, es el parque más visitado de Georgia y su extensa oferta recreativa es insuperable. Borghon Caragáuli, 0.5% de la atmósfera de Georgia, el parque más de la atmósfera de Georgia y su extensa de la atmósfera de Georgia. Borghon Caragáuli, 0.5% de la atmósfera de la atmósfera de Georgia y su extensa de la atmósfera. Borghon Caragáuli, 0.5% de la atmósfera de Georgia y su extensa de la atmósfera de Georgia y su extensa de la atmósfera. Como inmenso deleite proporciona visitar las aldeas vecinas, que además de reliquias medievales y productos artesanales, tienen gente con un dinamismo colosal, aunque se tengan más de 120 años, como Caterine, esta anciana que nació en 1890. Los caucasianos son muy longevos por su vigor físico. Pero además tienen un aliado natural que muy probablemente prolonga sus vidas, el matsoni, un yogur espeso que contiene dos lactobacilos muy saludables y que también se utilizan en la fabricación casera de los quesos. No es extraño, puesto que a principios del siglo XX, el microbiólogo ruso premio Nobel, Mechnikov, demostró que el consumo habitual del yogur era la causa de la alta esperanza de vida en algunos pueblos centroeuropeos. En 1830 se rumoreaba que manantiales procedentes de la reserva natural de Borjomi-Caragauli tenían propiedades curativas. Y 60 años después se creó la primera planta embotelladora de un elixir líquido que actualmente tiene fama mundial, el agua de Borjomi, única por su sodio hidrocarbonatado de mineralización natural y efectos terapéuticos. Aunque todavía funciona la fuente original, apenas queda rastro del lujo que caracterizaba este lugar cuando era la residencia veraniega de la familia imperial rusa Romanov. Rumbo al Mar Negro, en el paso Goderzi, es frecuente divisar la presencia de pueblos nómadas que cultivan la tierra en un idílico entorno montañoso en el que predominan las brumas, el frío gélido y la lluvia. En invierno las nevadas se acentúan y estos lugareños ambulantes, en su mayoría musulmanes, bajan hasta los alrededores de Batumi, donde la brisa subtropical es más favorable para la vida diaria. Turismo histórico, alternativas de ocio durante todo el año y sol permanente, es lo que ofrecen playas como Cavariati o Gonio, tranquilas, amplias, muy populares entre los ciudadanos del occidente georgiano, limítrofes con Turquía y muy cercanas a Batumi, ciudad costera con un llamativo jardín botánico en el que crecen miles de plantas exóticas y más de 100 especies de origen caucasiano. Pero lo que realmente marca el carácter cosmopolita de Batumi es su puerto, la salida a Europa por el Mar Negro, la conexión marítima con el exterior de un país bollante gracias al perpetuo intercambio cultural, artístico y mercantil. Batumi, centro administrativo de la República Autónoma de Adhara, además de la mítica estatua de Medea, tiene impresionantes monumentos urbanos que adquieren una espectacular belleza con la iluminación nocturna. La región de Guria está encima de la de Adhara, al oeste del país, y etimológicamente parece que su nombre significa la tierra de los inquietos, una calificación apropiada para una gente muy activa, que además interpreta a la perfección un arte considerado patrimonio de la humanidad, los cantos polifónicos, melodías magistrales con un amplio repertorio de temas que a menudo proclaman nobles valores georgianos como la vitalidad y la paz. En el lago Paleastomi y los humedales del Parque Nacional Colgeti, se ven más de 21 especies de aves migratorias. Los humanos han vivido y viven en estas marismas desde hace siglos, aunque su aclimatación ha sido difícil, porque este ecosistema fragoso es hostil y foco de enfermedades como la malaria en el pasado. Hoy, este tesoro natural es un reclamo ecoturístico que aporta experiencias tan sorprendentes como la contemplación de los búfalos de agua, animales de una tonelada de peso que realzan la gran biodiversidad de un parque con una superficie de 29.000 hectáreas y una profundidad de 10 a 15 metros en las zonas pantanosas, formadas por una capa de sedimentos acumulados durante 6.000 años. El Museo Palacio Dadiani, en Zugdidi, perteneció a una dinastía nobiliaria georgiana. Dentro hay multitud de piezas con valor histórico y objetos relacionados con Napoleón Bonaparte, ya que Salomé Dadiani estrechó los vínculos europeos al casarse con Aquil Virat, sobrino del emperador francés. Un poco más al norte, en Jabari, está la presa con el muro más alto del mundo, en Guridam, con 272 metros de altura. El suministro de agua procede del río Enguri, que nace cerca de Saqqara, el monte más alto de Georgia. Como alta es la ubicación de Mestia, en Svaneti, y situada en un valle a 1.500 metros de altitud. Durante milenios, los reyes y hombres poderosos de Georgia escondían sus riquezas en el inaccesible territorio de la región de Svaneti. Hoy, algunos de esos valiosos tesoros se muestran al público en este museo, que reúne solemnes obras de orfebrería e iconos de los siglos IX al XIII. Las prominentes torres de Mestia servían para vigilar, y en caso de emergencia, refugiar a cada familia en la vivienda de la parte baja, que incluso tenía establos para el ganado. Actualmente, estos fortines medievales siguen siendo de propiedad privada, y desde su interior se vislumbra la cordillera montañosa que alberga el prodigioso Monte Usba, uno de los picos más notables del país, de 4.700 metros de altitud, y conocido como el Cervino del Cáucaso, porque los alpinistas dicen que su ascensión entraña una máxima dificultad. Usba, en dialecto esbanés, significa el camino a ninguna parte. La Cumbre Norte se escaló por primera vez en 1888, y la Sur, por una expedición suizo-germana-austríaca, en 1903. En Mestia, como en toda Georgia, prevalece la costumbre ancestral de la Supra. El brindis se realiza con copas y con el cuerno de una cabra, y también, como marca la tradición, se ensalza a las mujeres antes de beberse el vino, siempre de un solo trago. Otras usanzas de Mestia son igualmente emocionantes, como las carreras de caballos a pelo, en las que el jinete de la familia ganadora porta un estandarte dorado con forma de león. En estos divertidos concursos participan las familias de todo el valle, y generalmente coinciden con las fiestas locales. Usguli también tiene torres defensivas patrimonio de la humanidad. En esta zona, a los pies del monte Saqqara, viven unas 70 familias, y es la comunidad habitada más alta de Europa, porque se halla a 2.200 metros. Al igual que Mestia, pertenece a la región montañosa de Svanetti, donde algunos aún siguen practicando la dura tarea de buscar oro en el río Enguri a la manera primitiva, con métodos simples de canalización y extrayendo luego las minúsculas pepitas adheridas al pellejo de un cordero. Hábito antiquísimo que ya prácticamente está en desuso. La forma ancestral de obtener el codiciado metal precioso está relacionada con el mito de Jasón y los argonautas que partieron hacia el arcaico reino georgiano de Colchis, gobernado por Aetes, para que el héroe mitológico, tras haber superado la prueba de conseguir en el Cáucaso una fabulosa piel de borrego impregnada de oro, recuperara el trono usurpado por su hermano Pelias. Varios arqueólogos dicen que en la región de Mingrelia fue donde, según la mitología, Jasón halló el vellocino de oro. Nocalakevi era en el siglo IV a.C. capital del reino Egrisi, ciudad fortificada en el medievo y, según relatos del príncipe Bakusti Bagrationi, hasta tuvo un palacio de la dinastía Dadiani en el siglo XVIII. La estampa bucólica de algunos pueblos mingrelianos, en donde los animales vuelven solos a sus casas, contrasta con la amargura de una región que padeció mucho el conflicto con Abjasia. Germen del motín militar contra el presidente Sebarnace, y zona bélica durante la guerra de Osetia del Sur, en 2008. Satili está localizado sobre el desfiladero de Arguni, en la ladera norte del Gran Cáucaso, histórico territorio donde Santanino predicó tras la conversión de los reyes Mirian y Nana. La intrigante belleza de las torres medievales y su elevada ubicación, a 1.400 metros, ha motivado que este pueblo sea el escenario ideal para rodar varias películas sobre la vida pasada de los montañeses georgianos. El 60% del territorio de los georgianos son montañas. Hay muchas oportunidades fantásticas para todos los que gustan la naturaleza y las montañas. Hay cinco puestos en el coca, en la georgia, de 5,000 metros, lo que da un gran oportunidades para los amargadores. La parte de la montañera, creo que estas montañas tienen una gran oportunidad para aquellos que gustan la naturaleza. Puedes hacer, como, dos o tres semanas, como estrellas, en un ambiente totalmente wild. Además, hay muchas oportunidades para raflar, cano, cano, El Cáucaso, guardián del monte Kazbek, ha engendrado fábulas históricas como la del rebelde Prometeo, al que según la mitología, Zeus encadenó a estas montañas por haber robado el fuego de los dioses para entregárselo a los mortales. Histórica es también la Georgian Military Highway, la mayor vía comercial de Georgia. Une Tbilisi con Rusia y fue utilizada por Atila y en la Ruta de la Sera. Georgia tiene dos estaciones invernales, Bakuriani, al sur de Borjomi, con una altitud de 1.700 metros y condiciones muy adecuadas para la práctica familiar del esquí, y Kudauri, en el Cáucaso Mayor, a 2.000 metros y con pistas escarpadas que satisfacen el ímpetu de los deportistas más arriesgados. La escritora hindú, Kalpana Sani, dijo un día Algunos países atraen instantáneamente Georgia cautiva en el momento que pones los pies en su suelo Y lo cierto es que eso es lo que se siente incluso antes de pisar Tbilisi Una ciudad que a pesar de ser saqueada y destruida, unas 30 veces en los últimos 1.500 años, conserva su dignidad inmortal. Surcada por el río Mkavari y erguida desde el siglo V, no es solo la capital de Georgia, sino que siempre ha sido considerada la gran metrópoli del Cáucaso, donde hoy lucen edificios como la ópera de refinado estilo morisco y el teatro Rustabelli, donde a menudo actúa y ensaya el Georgian National Ballet Tsukisvili El único grupo de folclore del mundo que ha actuado en la escala de Milán El último baile se repitió tres veces como resultado de la ovación y el telón se alzó en 14 ocasiones Nadie podía prever semejante éxito y acogida Tbilisi es sinónimo de elegancia y hospitalidad colectiva en una población que supera el millón 300.000 habitantes En virtud de su polifacética entidad, es el símbolo orgánico de un país que mira al futuro con un índice de alfabetización por encima de la media europea como consecuencia de su excelente sistema educativo Todo apunta a que Tbilisi y Georgia en general alcancen un importante desarrollo en el siglo XXI porque ésta es una nación única en todos sus matices que además de un alfabeto distintivo y la lengua carbelian, una de las más antiguas de la tierra cuenta con el legado universal de artistas como Nico Pirosmani pintor autodidacta que retrató la vida cotidiana georgiana de finales del XIX Hoy en día Tbilisi crece sin cesar La ciudad cambia, pero su condición plural es inalterable porque durante siglos han vivido en paz y armonía georgianos, armenios, judíos, kurdos, griegos y otras muchas nacionalidades como si de una sola familia se tratara El rugby es el deporte nacional aunque también existe un culto especial por las artes marciales y el ajedrez Tigran Petrosian nació en Tbilisi y fue campeón mundial varios años Amistosa relajación, expresividad comunicativa y afecto mutuo son las claves básicas para que a los ciudadanos de esta república caucasiana se les atribuya carácter mediterráneo Georgia es cuna de admirados creadores y músicos de éxito como Cathy Melúa la cantante que más discos vendió en el Reino Unido durante 2004 En la capital georgiana impera el jazz complemento ideal para captar el embrujo de una ciudad con vitalidad infinita Tbilisi en definitiva es una pieza básica dentro del gran puzzle nacional Sota Rustabelli, máximo exponente de la literatura medieval escribió que los requisitos esenciales para amar son belleza, sabiduría, generosidad, inteligencia, riqueza y paciencia con los adversarios poderosos cualidades todas ellas presentes en Georgia un país enamorado de sus raíces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!